Emprendedores, le presentamos información que debe saber. Es importante que atienda a este video si usted acaba de iniciar o tiene su negocio propio. Primer paso, entendamos que Estados Unidos tiene varios tipos de estructuras comerciales corporativas y no corporativas. ¿Sabe usted cuál es la que a usted mejor le sirve? Iniciaré con el tipo de impuestos que se aplica a empresas unipersonales, esto quiere decir el empleo por cuenta propia, y las famosas Limited Liability Companies, compañías de responsabilidad limitada, de un solo miembro, o la LLC de sociedades, es decir, de varios miembros. Las corporaciones S y las corporaciones C. Quédese y no se pierda este video. Cuando se trata de impuestos sobre la renta individual, todo el mundo los paga. A excepción de las corporaciones C, las corporaciones regulares. En materia de impuestos de trabajo por cuenta propia, las corporaciones S podrían evitar algunos de estos impuestos. No todos, pero algunos de los impuestos a las pequeñas empresas. Entremos en materia, porque en los últimos años se ha batido el récord de creación de compañías de responsabilidad limitada. Todo el mundo quiere tener una LLC dentro del país y fuera del país. Según la estadística de la información empresarial de Estados Unidos, Business Information Statistics, se presentaron casi 5.4 millones de solicitudes para formar nuevos negocios en el 2021. La mayor cantidad de cualquier año registrado, según los datos más recientes de las estadísticas de esta oficina de negocios de la oficina del censo. Y por desgracia, muchos de los nuevos negocios y sus propietarios de estas empresas no tienen ni la más remota idea de cómo funcionan sus impuestos. ¿Por qué el juego cada vez cambia que usted se convierte en su propio jefe? Porque ya no tiene un empleador que le esté pagando y declarando los impuestos de usted en nombre de usted, como sus impuestos federales, estatales o los impuestos del Seguro Social y del Medicare. Ahora, todos estos pagos de impuestos recaen sobre usted, pero está de suerte, porque si ve este video hasta el final, entonces entenderá y tendrá una comprensión mejor de cómo los impuestos tributan en las pequeñas empresas que pertenecen a los emprendedores. Es importante que usted le dé un me gusta a este video y ayude de esta manera a que más y más personas puedan beneficiarse como usted, mirando y entendiendo este video. Así que dele un me gusta, por favor. Voy a entrar en temas como los diferentes tipos de impuestos y las pequeñas empresas, como pagar impuestos a los propietarios de las LLCs y otras entidades, y las deducciones fiscales, los créditos comunes, de los que usted debe tener conocimiento y mucho más. Espero que sienta el entusiasmo, la alegría de entenderse y hacer bien las cosas en el país de las oportunidades. Usted ha tenido esta oportunidad de ser un propietario de un negocio. Vamos a introducirnos en el número uno, los tipos de impuestos de las pequeñas empresas. Así que recuerde, como empresario, ahora es usted el responsable de pagar sus impuestos. Entonces, por supuesto, tiene sentido saber qué tipo de impuestos necesita pagar y qué impuestos no necesita pagar. Casi todos los impuestos se pueden dividir en tres categorías. Impuestos sobre la renta, es decir, los ingresos que usted gana, siendo empleado, siendo empleado por su cuenta. Esos impuestos sobre lo que usted compra e impuestos sobre lo que usted posee. Empecemos primero hablando del tipo de impuestos que usted paga sobre el dinero que usted gana cuando trabaja, cuando tiene un negocio. Porque estos son sus mayores impuestos. Y tan pronto como usted gane algo de dinero, el tío Sam va a estar ahí buscándole para que le entregue la parte que a él le corresponde. Ya que lo hizo en la tierra estadounidense, por así decirlo, aquí se debe pagar impuestos. Ahora, en primer lugar, está el impuesto sobre la renta individual. Este es con el que la mayoría de personas debe estar familiarizada. Los taxes. En el que la tasa de impuestos aumenta a medida que aumentan sus ingresos. Su tax bracket. Por aquí en Estados Unidos tenemos lo que se llama el sistema tributario progresivo. Y así, cada año, el IRS, el Internal Revenue Service, el Servicio de Rentas Internas, publica nuevos tramos impositivos que voy a poner en la pantalla para que usted vea los que son efectivos para este 2022. Cuando usted presenta su declaración de impuestos, debe pagar los mismos. Generalmente, si recibió una forma W-2 de salarios o una forma 1099 NEC, Non-Employee Compensation, o es empleado por cuenta propia, debe pagar impuestos federales y el impuesto al empleo por cuenta propia, respectivamente. Tenemos la deducción estándar y su estado civil de presentación, que harán una variación significativa en los diferentes tramos tributarios que se pagan a partir del monto ganado. No así el empleo por cuenta propia, que hay que pagarlo a partir de los 400 dólares de ingresos. Acá podemos ver las tablas de impuestos que se calculan después de la deducción estándar. Recuerde, cada una de las tablas pertenece a soltero, casado, casado que presenta por separado, cabeza de familia y un viudo calificado. Ahora, como propietario de un negocio, usted todavía está sujeto a estos tramos impositivos y las tasas de impuestos. Si usted tiene una entidad empresarial, una entidad comercial o una corporación de paso, como una LLC, una corporación S, o simplemente es empleado por cuenta propia. Por lo tanto, es muy importante que usted entienda dónde sus beneficios pueden ir, ya que le ayudará a decidir y a predecir la deuda tributaria y cómo planificar su pago. Bien, el siguiente impuesto empresarial, como es el impuesto sobre la renta corporativa. El único tipo de entidad empresarial que no está sujeto sobre la renta individual es las corporaciones C. Y esto es porque las corporaciones C pagan una tasa impositiva federal fija, que actualmente es del 21% para este 2022, que bajó porque antes se pagaba desde el 15% hasta el 35%. Ahora se ha convertido en una tasa corporativa fija, que depende del estado en la que usted haga negocios para que pague también al estado. Ahora, antes de empezar a pensar, bueno, está bien, quiero una corporación C, momento, aquí hay un consejo rápido. Las corporaciones C están sujetas a doble imposición, porque los beneficios se graban, deben permanecer en la corporación C, y usted como dueño de la empresa decide que quiere pagarse a sí mismo, entonces usted todavía está sujeto a otras tasas de impuestos. Por lo tanto, las corporaciones C pueden ser un poco complicadas y algo que definitivamente debe considerar es hablar con su preparador de impuestos o planificador tributario. Que por cierto, si usted necesita ayuda con la preparación de impuestos, podemos ser capaces de ayudarlo. Aquí encontrará un enlace que le dará la información de nuestra empresa en la que podemos hacer su declaración de impuestos o guiarle de acuerdo a su necesidad para saber qué tipo de entidad a usted le queda mejor. Así que le diremos cómo funcionan nuestros servicios. Busque en el enlace para que pueda pedir una asesoría tributaria en cuanto a sus necesidades de negocio o tributarias. Bien, ahora que ya conoce el impuesto sobre la renta y el impuesto corporativo, tenemos que hablar de otro tipo de impuestos que es popular entre los propietarios de las empresas. Los impuestos sobre la nómina, si tiene empleados, debe declarar y depositar las retenciones del impuesto federal sobre la renta. Los impuestos de la seguridad social y del Medicare, de los que usted paga la mitad y la otra mitad, son pagados por el empleador. En caso de los empleados por cuenta propia, pagan el 100%. Y también los impuestos federales para el desempleo, el estatal y el federal. Y a veces las personas me preguntan, Don Carlos, ¿debo buscar empleados o mejor serán los subcontractistas? Y por supuesto, una empresa tiene que pagar empleados. Los derechos del empleador son irrenunciables, pero como puede ver en realidad, puede usar o terminar pagando más impuestos cuando contrata empleados con la forma W-2, porque algunos de los pagos de impuestos recaen sobre usted como empresario. Ahora bien, no estoy sugiriendo que eso signifique que usted no deba contratar empleados, debe hacerlo. Y que hay muchos beneficios fantásticos de tener a alguien que se dedique exclusivamente a su empresa. Esos son los empleados. Por eso funcionan los negocios. Pero esa es solo la consecuencia tributaria de esto. Ahora, siguiendo de cerca a los impuestos sobre la nómina, el payroll, están los impuestos sobre el trabajo por cuenta propia. Este impuesto es específicamente para aquellos que tributan como propietarios de la Limited Liability Company, las sociedades generales y las empresas unipersonales. Todos estos deben pagar el empleo por cuenta propia. Y aquí es donde la IRS básicamente le dirá a usted, hey, ya es hora de pagar. Usted tiene que pagar. Ya que usted no tiene un empleador que esté pagando por usted ni le esté apoyando. Usted es la persona que tiene que pagar el 100% del FICA, el Seguro Social y el Medicare. Usted tiene que pagar las dos. Las dos obligaciones tributarias, estos dos tipos de impuestos. Porque una vez más, cuando usted está empleado por lo general, va a pagar la mitad de su impuesto del Seguro Social, que sería el 6.2%, y la mitad del impuesto al Medicare, que es del 1.45%. Pero ahora tiene que hacerse cargo de todo ello, lo que eleva la tasa impositiva de los empleados por cuenta propia a un 15.3%. Ahora, aquí hay otro consejo profesional. Una vez que comience a tener suficientes ingresos, podría tener sentido optar por tributar como una corporación S en lugar de una Limited Liability Company de un solo miembro. Las corporaciones S no pagan el impuesto sobre el trabajo por cuenta propia en las distribuciones. Sin embargo, convertirse en una corporación S puede ser costoso y requerir más de un propietario de la empresa. Por lo que tiene sentido esperar hasta que tenga una cantidad considerable en los beneficios netos. Cuando los beneficios netos alcancen cierto valor que se pueda diferenciar, que podamos separar en salarios y utilidades, entonces vamos a considerar la posibilidad por convertirse en una entidad de paso elegida para tributar como S. Por lo tanto, esos son algunos de los mayores impuestos cuando se gana como propietario de una empresa. Ahora vamos a hablar rápidamente de algunos impuestos sobre las cosas que usted compra. Primero, tenemos el impuesto sobre las ventas. Probablemente usted lo ha visto. Lo ha visto antes. Impreso en la parte inferior del recibo. Ahí está el impuesto a las ventas. Los sales taxes. Nosotros los llamamos el IVA. Cuando compra un bien o servicio. Los impuestos sobre las ventas son un impuesto sobre las ventas al por menor, al de tal. Y normalmente es algo que el Estado requiere recaudar para utilizarlo en las obras del Estado. La buena noticia es que este impuesto se traslada al consumidor final. Es decir, el vendedor del producto no paga este impuesto. Estaría exento. Otro tipo de impuestos a la compra es el impuesto especial, el Federal Excise Tax. Se trata de un impuesto específico que se aplica a determinados tipos de bienes como el tabaco, cigarro, el alcohol, los refrescos, la gasolina. Así que si está pensando en entrar en este mercado, asegúrese de tomar nota del impuesto especial, el Excise Tax. Muy bien. Cambiando de tema hacia los impuestos sobre las cosas que usted posee, por supuesto, tiene los impuestos sobre los inmuebles. Este impuesto se aplica a bienes inmuebles como terrenos y edificios. Y los estados con impuestos sobre la propiedad y la mayoría de las personas tienen un buen manejo de esto. Pero es algo que tengo que mencionar. Si usted es propietario de una empresa y está pensando en comprar algunos bienes raíces para su empresa, Ahora, otro tipo de impuesto a un propietario es el impuesto sobre las propiedades personales, los tangibles, el TPP, Tangible Personal Property. Este es un impuesto estatal que se aplica a la propiedad y se puede mover o toca como el equipamiento, la maquinaria, el inventario, los muebles y los vehículos de la empresa. Deben pagar este impuesto. Así, si usted es propietario de un vehículo, probablemente habrá visto que se le aplique algo así como el impuesto a la avalúo cuando renueva la matrícula. Alrededor de 43 estados tienen actualmente el TPP. Bien, esos son principios de impuestos que pueden encontrar como propietario de una pequeña empresa en dependencia de su empresa o entidad. Paso 1. Calcular los impuestos que tiene que pagar. Paso 2. Calcular cuánto usted tiene que pagar. Paso 3. Pagar los impuestos. Y el cuarto paso, presentar la declaración de la renta. Sencillo, ¿verdad? Muy bien, entonces vamos a analizar esto. El primer paso. Voy a ir a través del tipo de impuestos que se aplica en las empresas unipersonales. Las LLCs de un solo miembro. Las LLCs Sociedades 1065 y las Corporaciones S y las Corporaciones C. Cuando se trata de impuestos individuales sobre la renta, todo el mundo paga, excepto las corporaciones. Las Corporaciones S pueden evitar algunos de estos impuestos. No todos, pero algunos y las corporaciones los evitan por completo. El siguiente tipo de impuestos son los impuestos sobre la nómina, el payroll. Y esto se aplica a todas las empresas que tienen empleados, W2. Y siempre se aplica a las Corporaciones S, ya que los propietarios deben pagarse a sí mismos un salario, una compensación razonable. Y el tipo de impuestos de las sociedades, por supuesto, solo se aplica a las Corporaciones C. Una LLC de un solo miembro utiliza la declaración de impuestos individual 1040 y adjunta el anexo C. Mientras que las LLC de varios miembros deben presentar la declaración informativa llamada en la declaración de la forma 1065. Luego de reportar los ingresos en el formulario 1040 de Estados Unidos utilizando el formulario de impuestos llamado K-1. Muy bien, entonces ese es el primer paso. Averiguar a dónde usted pertenece y cuáles impuestos sobre la renta tiene que pagar. Una vez que tenga esto, entonces pasa al paso número 2 y calcula cuánto tiene que pagar. Así que esta es la situación. Puesto que usted no es un empleado, en lugar de la retención de impuestos de cada cheque de pago, ahora usted va a tener que pagar cada trimestre en lo que se conoce como el pago trimestral de los impuestos estimados. Que se puede calcular simplemente tomando el total de los impuestos que adeuda, más el total de los impuestos al trabajo por cuenta propia. Entonces, hemos abarcado mucho aquí. Y si usted entiende todo ello, felicitaciones. Ahora tiene que prepararse para entender y manejar los impuestos de su empresa. Para seguir manejando de una manera efectiva su negocio, usted necesitará de varios consejos tributarios y contables. Aquí en este canal encontrará todo esto. Así que no deje de darle primero un me gusta a este video y adicionalmente suscribirse a este canal. Estaremos presentando videos frecuentemente para su negocio, para que este vaya en crecimiento. Recuerde, si tiene alguna necesidad tributaria o contable, también va a encontrar abajo del video la información de la empresa a la que yo pertenezco, para que esta pueda servirle o darle un consejo tributario para que su negocio vaya viento en popa. Muchas gracias. Nos vemos en el siguiente video. ¡Gracias!